Hola a todos, en esta oportunidad vamos a ver cómo compartir la pantalla de Zoom parcialmente para que se haga más productivo nuestro trabajo en PPT, o sea en PowerPoint. Ya, vamos a ver, primerito tengo acá un ejemplo en PowerPoint. Tengo acá un ejemplo, miren ustedes, ah, este no es, me he equivocado, acá. Ahí tengo un proyecto ya que he trabajado con el colegio, una de mis clases, ya. Y tenemos acá pues todas las páginas, ¿no? Las páginas de las diapositivas del PPT. Lo primero que tenemos que hacer es, ya tengo el PPT abierto, también tengo el Zoom abierto, ya estoy, se supone que en una clase, ¿no? Entonces agarro, pongo acá presentación, en modo presentación y aquí en el modo presentación le hago un clic derecho y dice mostrar vista modelador. Aquí en mostrar vista modelador hacemos un clic, ¿ya? Todavía no lo hemos enlazado a Zoom. Ahorita estamos en la vista modelador y como ustedes pueden ver, pues se abre un montón de posibilidades. Acá a la derecha tenemos la siguiente página, esta es la página que viene a continuación. Y aquí en la parte de abajo, donde ustedes ven que está todo negro en la parte de abajo, ahí va a salir todas las páginas, si es que tiene páginas conforme vayas avanzando, ¿ya? En este caso, mira, tiene nueve páginas, pero estamos en la primera, por eso es que todavía no, 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 este no nos muestra las demás, ¿ya? Ahora miren, aquí arriba a la izquierda dice mostrar barra de tareas, ahí es donde tenemos que darle para que podamos configurar el Zoom, porque miren ustedes que ahorita no hay ninguna barra por ningún lado. Aplastamos mostrar barra de tareas y ahí están las tareas, buscamos dónde está el Zoom, ahí está el Zoom, abro mi Zoom, ya, acá está chiquitito, vamos a agrandarlo, ahí está, y me voy a compartir pantalla, acá abajito, hago clic en compartir pantalla, está en básico, esto es lo que casi la mayoría utiliza, pero no vamos a ir avanzado. Ven ustedes acá al centro que dice avanzado, hacemos clic en avanzado y parte de la pantalla, hacemos doble clic en la pantalla y ya nos compartió ya, ya, está compartiendo parte de la pantalla, ¿qué parte de la pantalla está compartiendo? Todo lo que está aquí de color green, o sea de color verde, miren aquí un marco verde, esa es la parte de la pantalla que está compartiendo, lo puedo hacer más chiquitito, miren, solamente esta parte, o lo puedo hacer más grande también, ahí, ahí está, ya está compartiendo toda la parte que tú quieres, ya, este es lo que ve el alumno, esto es lo que está viendo el alumno, esta parte que está marcada en verde, ese es lo que está viendo el alumno, entonces, pero tú tienes todo un bagaje de cosas que puedes presentar acá, a la derecha, ya vas viendo lo que va a salir, acá puedes poner lápiz, mira, hago clic ahí, en la pluma, por si acaso quiero hacer algo, miren chicos, acá, etcétera, vas explicando, ya, si quieres lo borras, borrar todo, haces otro nuevo clic para que salga y sigues avanzando, ya, y mira tú acá, en esto que va a ver el alumno, ahí sigues trabajando igual, solamente que acá puedes poner notas, puedes silenciar la pantalla, puedes poner un zoom, o sea que es muy, pero muy versátil, ya, entonces, haces un clic, por ejemplo, y comienza la presentación, miren, miren a la derecha, miren cómo tengo esta nota que había puesto ahí, eso solamente lo puedo ver yo, ahí puedes tener, pues, palabras de vocabulario, fórmulas matemáticas, etcétera, si eres muy olvidadizo, muy útil, muy útil, si es que estás en una charla bastante complicada y sabes que los, los, este, presentes te van a hacer muchas preguntas, ya tú puedes estar ir respondiendo las preguntas acá por adelantado, sabiendo qué partes más o menos, ya por tu experiencia sabes que te van a preguntar, entonces, acá ya, voy a, puedo explicar, por ejemplo, en inglés el presente simple, en afirmativo, ahí está, ahí tenemos la conjugación, chicos, del presente simple, miren ustedes, ahí ven ustedes la conjugación, con todos los, yo, tú, él, nosotros, ellos, etcétera, y, pues, nos damos cuenta que hay, la conjugación es sumamente sencilla, ¿cuál es la única diferencia? Ahorita la vamos a ver, miren, esa es la diferencia, que la tercera persona del singular, se le aumenta una S al verbo, miren ustedes, loves me, he loves me, she loves me, it loves you, se le aumenta una S, mientras que las demás no llevan ninguna S, pero, ¿quién es la tercera persona del singular? pues, está dividido en inglés, está separado, para los varones es he, él, ahí está, todos los varones, Jorge, Julio, mi papá, mi mamá, etcétera, para todas las señoritas, todas las mujeres de sexo femenino, she, ahí está, she, para todo lo que sea animales o cosas, it, siempre y cuando estén en singular, ya, ahí está, siempre y cuando sea uno nomás, o cosas o animales, it, ya, esa sería la tercera persona en el singular, ¿está bien? y así vamos avanzando, ay, chicos, y no olvidar, miren, acá estoy leyendo, acá a la derecha, los chicos no lo ven, pero yo estoy leyendo ahí mis notas, chicos, me había olvidado, no olvidar que en el presente simple incluye el verbo vi, sí, pero que éste tiene una diferente forma de conjugarse, ya, el verbo vi también puede estar en presente simple, o sea, ser, es un presente simple, pero su conjugación es distinta, ya, el resto es distinto y solo el verbo vi tiene su manera muy especial de conjugarse, eso lo vamos a ver posteriormente, ya, también se debe tener en cuenta que los pronombres que están a la izquierda son llamados subject pronom, pronombre sujeto, y los que están a la derecha se les llama object pronom, pronombre objeto, entonces estos que están de blue, de azul, ¿cómo se le dice? pronombre sujeto, y estos que están de acá a la derecha, ¿cómo se le dice? pronombre objeto, el que recibe la acción del verbo, ¿ya? me estaba olvidando de ese detalle, pero en realidad no me olvidaba porque ya lo tengo apuntado ahí, por eso es que es útil esto, ¿y qué viene en la siguiente, profe? en la siguiente página del simple present, ahí está, el presente simple, simplemente le, negativo, negativo, presente simple seguimos, pero ahora con negativos, ¿ya? miren ustedes, Shina es, este, egoísta, Shina me ama, ¿ya? su negativo, con el verbo vi, es isen, is, isen, miren, el mismo verbo cambia, mientras que con el presente simple, que no es el verbo vi, otro, hay que aumentarle un auxiliar, en este caso dasen, pero también hay algunos que van con don, profe, ¿y quiénes van con don y quién con dasen? ale, ahí está, he, she, it, va con dasen, en negativo, ay, you, it, they, va con don, ¿da en cuenta? esto solamente para esta parte, ¿ya? miren, lo voy a subrayar, ¿ah? no se vayan a olvidar, ¿ya? este de acá, para este de acá, así, ¿ya? no se vayan a olvidar ese detalle, bueno, y así vas explicando, ¿no? con toda la ayuda que te da acá la pluma, el, el, acercar la diapositiva y todas esas cosas, ¿ve? ahí está, ¿ya? y eso es lo que va viendo el alumno, y todas estas herramientas las vas teniendo tú, vas pasando acá de página, mira, 3, pasas al 4, o regresas, miren chicos, vamos a regresar aquí a la página 2, va regresando, ya, vas avanzando, te vas situando, vas leyendo tus notas, es muy pero muy útil, ¿ya? y cuando terminas simplemente dejas de compartir, esta parcial, dejas de compartir, bueno chicos, la clase se ha acabado, etcétera, etcétera, te despides, ¿ya? sumamente sencillo, es muy útil ese modo administrador, ¿ya? ¿está bien? bueno, muchas gracias por la atención prestada, eso es todo, nos vemos.